hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del iprix de santiago de chile 2018 2019 de fórmula es bueno como sabemos el ganador del iprix de santiago de chile fue de este año fue ni más ni menos que el británico de en vision virgin racing sandberg y bueno y no sólo eso en el podio lo acompañaron el alemán de mahindra pascal berlain y él y el también alemán del equipo del equipo audi aft chaffler sport daniel aft que bueno precisamente el que terminó el que terminó tercero fue alexander sims pero fue excluido del podio así que el que terminó finalmente en el podio fue como yo ya dije daniel aft y bueno fue una muy fue una muy emocionante carrera me encantó muchísimo fue una carrera con muchas emociones incluso incluso hubo muchos accidentes y bueno también y también es la primera victoria de esta temporada de el piloto británico y bueno del británico ver y bueno yo tengo vídeos aficionados acá mi computador de él de este iprix y bueno los voy a subir prontamente no sé cuándo probablemente mañana el lunes bueno no sé pero la próxima carrera la fórmula es se va a disputar en méxico bueno precisamente en ciudad de méxico en el circuito hermano rodríguez y bueno será como yo ya dije el 16 de febrero y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao